¿Será posible? ¿Siempre tengo problemas con ustedes? Disculpe, pero es Garibaldi el que siempre tiene problemas con nosotros. ¿Cayate y Fran y Jalo hablar? ¿Qué pasó con Coco? Lo que ya saben, está detenido. Pero Coco y no es un delincuente. A las pruebas me remito. Sus documentos fueron encontrados en un auto robado que fue usado para delinquir en un comercio de la zona. No, eso es imposible. Coco jamás salió una cosa así. Coco no es ningún ladrón. Sí, ¿cómo puede pensar que Coco... Bueno, bueno, bueno. Silencio o se van de acá. ¿Lo podemos ver? Es imposible. Está incomunicado. ¿Incomunicado? ¿Pero quién es Jack el Destripador? Este es un asunto muy serio. Su amigo está muy comprometido.